Buenas tardes, compañeros. Vamos a comenzar con la rueda de prensa del técnico del Rayo de Majadahonda, Antonio Iriondo. Podemos comenzar con el turno de preguntas. Muy buenas. No sé si sales satisfecho con lo que ha hecho tu equipo en el día de hoy, si es merecido algo más, porque has tenido el trato de balón prácticamente todo el partido y quizás la falta un poco pegada en los últimos metros. Lo has definido perfectamente. Estoy contento con la actitud de los jugadores. Hemos jugado lo que sabemos. Nos ha faltado el gol. Nos ha pasado factura a los diez primeros minutos, que ellos han tenido más intensidad y han hecho dos ocasiones muy claras, una de ellas gol. A partir de ahí el balón ha sido nuestro. Las ocasiones costaba mucho hacerlas porque es un equipo que defiende con mucha condensación de hombres y es difícil entrar ahí. Aún así hemos dispuesto ocasiones, pero no las hemos hecho y la ley del fútbol es el que no marca gol, no gana. Pero vuelvo a decir, estoy muy satisfecho con el trabajo de los chicos porque llevamos dos partidos que no estábamos bien. Estuvieron muy... no parecíamos nosotros y hoy nos hemos empezado a parecer. ¿Más preguntas? Bueno, nosotros trabajamos para eso. Queremos tener un fútbol de asociación, de tratar la pelota con mucho cariño, pero al final no la tratamos bien del todo. Habría que pensar que la portería es amiga nuestra y que hay que dársela también, ¿no? ¿Qué impresión te llevaba en el tema? Pues era un poco lo que esperaba. Un equipo con muchísimo oficio. Un equipo que con muy poquito que proponga te hace un gol. Nos ha podido hacer tres goles en jugadas que parecen aisladas, pero que es para lo que trabajan. Cada uno hace el juego que quiere hacer y, bueno, pues si ellos han dispuesto esas tres ocasiones a hacer un gol, luego han tratado de defender y han defendido, pero bueno, nosotros también hemos dispuesto de otras tres o cuatro ocasiones, pero que no hemos hecho ninguno. El Málaga yo creo que tiene oficio y sabe sacar los partidos precisamente por eso, porque tiene mucho oficio. No, a nosotros nos convenía que hiciera mucho calor, ya que tenemos la pelota y hacemos andar a los rivales, pero ni con esas. ¿No tenéis ninguna pregunta más? ¿A preguntas? ¿Nada? Venga, pues buena suerte y enhorabuena. Gracias.